La novia La novia La novia La novia Aquí me voy a pegar La novia yo te entrego a mi hijo cuida lo que quieras porque mi hijo es muy bueno te feliz, quédalo mucho nunca me engañes yo doy la vida por mi hijo yo no quiero mucho ay le entrego a mi hijo mi nombre es la cara es la cara que yo era una porra a los novios alabío, alabado, alabín bombar los novios, los novios guau, guau, guau 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Las damas Más tarde transmitimos No sentimos a nada, no sé si te pasaba Y es que tú me ríe a los ojos de ser amor Con esa sonrisa me hacen acercar A tu corazón de la hermosa Y a ti me puse El amor es mi alma Nunca veces me caiga El amor es mi cabeza Y es que tú me amas El amor es mi alma Y te puse a atrás Ya no crees esto Es que no me puse Nada de la paz Y me dañeciente Y te siento como un dolor El que va a ser afuera Cuando te hagas para mí Más que no te lo mire Me dañeciente Me dañeciente Más que te hemos Gracias por ver el video.